Investigan a funcionaria del Ministerio de Justicia por supuestamente vender actas matrimoniales falsas a extranjeros. El allanamiento de ayer es a consecuencia de una investigación que se le está haciendo a una funcionaria comisionada en esta oficina, ella es de la penitenciaría. Quiero aclarar a la gente, porque ya me llamaron mucha gente por el allanamiento, porque en mi 22 años de carrera acá nunca tuve ni siquiera percibimiento y medio que me cayó esto muy mal, muy mal con relación a los conceptos, diríamos así, de la gente que tiene con relación a esta oficina. Siempre hemos tratado de hacer bien las cosas y ayer cayó un allanamiento porque le estaba investigando, la fiscalía le estaba investigando a esta funcionaria comisionada en esta oficina, es por un supuesto hecho de falsificación de instrumento público. Y certificado de matrimonio, lo que yo tengo conocimiento, y sería falso porque la celebración misma, porque supuestamente se celebró matrimonio, se pidió certificado por lo que yo tuve conocimiento. Entonces, vinieron ayer y llegaron acá, me comentó la doctora con mucha amabilidad, que era un allanamiento y que en realidad me sorprendió. Y era con relación a esa chica, entonces ellos no incautaron nada, no llevaron nada. ¿Por qué? Porque le mostré a la fiscalía donde ella trabaja, ella solamente, en esta oficina su función es, este, imprimir los certificados de, ya sea nacimiento o matrimonio, ¿verdad? Es pedición. Bueno, ella hacía entonces los documentos y usted es el que tiene que oficiar eso y firmar, entonces, sin su consentimiento, sin su conocimiento. No, no, no. La función en esta oficina es que ella imprime los documentos que se le arrima ahí, que se le acerca, y solamente esa es la función de ella. Ahora, la acusación viene de otra, este, diríamos actividad en este caso, supuestamente, por eso supuestamente, se celebró matrimonio y se le pidió certificado a los libaneses. Dicho sea de paso, este, a mí me cayó una, un matrimonio así, y que el libanés no hablaba español, entonces yo tuve que suspender el acto porque, este, no contaba con, con traductor matriculado de la corte. Cuando una persona, no, que, no, no habla español, entonces debe contar sí o sí con un traductor matriculado de la corte. Entonces, como... ¿Y cuántos oficios se habrían revisado si hubiera? Y por lo que me contaron, más o menos, 10, 15 por ahí. Es mucho, es mucho, y eso también quiero aclarar a la ciudadanía, que esta oficina, a mi cargo, no tiene absolutamente nada que ver con el allanamiento hecho este día de ayer. ¿Y dónde se hacían estas oficinas? Y por lo que contó una señora, que supuestamente ella se arrepintió porque, esto estoy, lo que estoy diciendo es por versiones, que a mí me contaron, que el libanés se iba, se casó con ella y tenía que pagarle a ella. ¿Cuántos serían? Y la verdad que el monto no sé, solamente me hablaron de pago. ¿Eso sería para la nacionalidad? Exactamente, seguramente para la dedicación también. Entonces, como no le pagaban, se arrepintió a la chica y dice que se fue a contar todo y ahí empezó la investigación. Cabe señalar que serían al menos 15 matrimonios las que se han llevado adelante mediante esta práctica.